Cuéntanos cómo llegaron a la decisión de comenzar con estos ensayos y que esta medicina puede ser de utilidad para la epilepsia refractaria. En el año 2017 se promulgó la ley y se reglamentó la ley para el comienzo de este tipo de estudios y lo que empezamos hoy es justamente el trabajo de validar la utilización de cannabis medicinal en este tipo de pacientes, que son niños con lo que se llama epilepsia refractaria, es decir, que no responden a otro tipo de tratamientos, que tienen las características de poder ingresar a este protocolo de trabajo que puede durar hasta dos años y que nos va a decir y nos va a determinar si efectivamente el cannabis es o no es válido para el tratamiento de este tipo de epilepsias y sobre todo para reducir la cantidad de crisis, de convulsiones de estos chicos. Es decir, que empezamos el camino de validación del fármaco como para poder empezar el tratamiento en un sistema de salud público como es el sistema de salud de la Argentina. Esto en muchos otros países del mundo está validado, pero nosotros con nuestro sistema de salud público podemos hacerlo acá en el Hospital Garrahan y en un hospital de referencia en Latinoamérica. Pero doctor Caraballo, hay digamos una presunción de que sí funciona. Sí, claro. Se parte de la base de que la información previa y los estudios realizados en otro país como Estados Unidos, estudios serios, nos indican el valor de este producto, del aceite de cannabis, en el tratamiento de las epilepsias severas, como acaba de mencionar el doctor Camburiano. ¿Cómo van a ser el ensayo? ¿Se comienza con un paciente, con un grupo de pacientes? ¿Tienen que tener en ese caso el aval de los padres de que los chicos se van a tratar con este producto? Sí, claro. Vamos a empezar con 100 pacientes, los cuales 50 van a ser incorporados a nuestro hospital. Los otros 50 restantes van a ser incluidos en diferentes centros del interior. Y obviamente que dentro de los requisitos iniciales para incluirlos, la necesidad de un consentimiento informado es imprescindible, absolutamente imprescindible. Y a partir de ahí, entonces ya como ha sido en el día de hoy, hemos iniciado la introducción del aceite al primer paciente.